Operación Popeye La operación Popeye fue desarrollada por los Estados Unidos entre los años 1967 y 1972. Se puede considerar como el primer uso sistemático y hostil conocido en la historia de las técnicas de modificación ambiental. Este fue usado durante la guerra de Vietnam, del 20 de marzo hasta el 5 de julio de 1972. Su objetivo era prolongar la duración de la estación de Monzón, es decir, de la época de lluvias fuertes sobre Laos, concretamente por el territorio de la ruta Ho Chi Minh, intentando provocar desbordamientos de ríos y la destrucción de caminos que usaba el Viet Cong para el suministro de sus tropas. En total, se realizaron 2.602 misiones, sembrando 47.400 nubes a un costo de 21.6 millones de dólares. Entre los miembros de la 54ª Escuadrilla de Reconocimiento de los Estados Unidos, se solía escuchar el lema de Haz Lodo, no la guerra. Esto, refiriéndose al evidente cambio climático que habían provocado en el territorio asiático. ¡Suscríbete al canal!